Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Me llegaron sorpresas de Thai Son dos regalitos Y yo no sé cuál elegir, no las he visto Y me las pusieron a través de esta caja No sé si elegir este lado o este otro ¿Ustedes cuál me dicen que elija? Yo me voy por este ¡Dios! ¡Es un minibus! Vamos a ver cuál de estos me toca ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Qué lindo! Miren qué linda Me encantan los ojitos Y es súper suavecita Vamos a ver cómo se llama Se llama Nail Ah, ahora solo me falta la sorpresa de este lado Ay, se siente rasposito No sé qué sea Tengo mucha emoción Ok, la voy a sacar ¡Es Sunset! Cada muñequito de Thai Tiene aquí su fecha de nacimiento y su nombre Miren, su nombre es Sunset y nació el 7 de octubre ¡Me encanta! No sé qué me gusta más ¿Qué cambia de color? ¿Sus ojitos tan tiernos que es unicornio? ¿O sus patitas tan bonitas y brillantes? Bueno, yo te prometo que voy a ser tu amiga por siempre Me encantaron las sorpresas de hoy Gracias Thai y amiguitos Por acompañarme a descubrir las dos lindas sorpresas Adiós Si les gustó este video Suscríbanse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!